las dos semanas pasadas estuvimos hablando de dos de las cinco leyes del pensamiento hablamos de la primera de la ley de causa y efecto que para todo efecto visible tuvo que haber habido una causa mental invisible la segunda hablamos de la ley de la individualidad nadie pero absolutamente nadie puede sentir ni pensar por ti tú eres la única persona responsable de hacerlo y ojalá sea de la mejor manera esta semana vamos a hablar de la tercera ley que se llama o se conoce como la ley de la progresión y qué ocurre yo creo que todos hemos sido testigos de que la vida va corriendo que los eventos van sucediendo en algunos de estos eventos nos paramos un momento y nos preguntamos por qué a mí porque yo porque porque es tan injusta la vida y la ley de la progresión lo que nos invita es empezar a cambiar un poquito la pregunta y en vez de preguntarnos el por qué es más bien preguntarnos el para qué para que a lo mejor me quedé sin trabajo para que a lo mejor me tuvieron que haber chocado para que a lo mejor hoy no estoy teniendo la actividad laboral tan esté tan ajetreada que antes tenía y cuando aprendemos a contestarnos esa pregunta y sobre todo darle lectura a esa respuesta aquí es cuando la mayor capacidad de transformación que tenemos los seres humanos se puede vivir porque porque cada uno de estos eventos seguramente tiene una lección que dejarte en la vida cuando tú te preguntas entonces el para qué y sobre todo insisto encuentras esa respuesta y abrazas esta responsabilidad y sobre todo entiendes esta ley de causa y efecto es cuando podemos empezar a tomar cartas en el asunto y ahora sí empezar simplemente agradecer hasta estos maestros que a veces son los que más golpes nos dejan a nivel emocional sobre todo en el alma la ley de progresión va a ser una de las grandes herramientas que podemos tener los seres humanos para seguir con un desarrollo espiritual y sobre todo emocional sumamente importante recuerda no es el por qué sino el para qué y cuando encuentras esa respuesta es cuando además en temas emocionales ha empezado a sanar algo porque ahora sí ya empiezas a ver la joya que te dejó ese mal episodio mi nombre es renata roa yo soy consultor en imagen y comunicación facial me encuentras en mis redes sociales en twitter y en instagram como renata y en bajo roa en facebook como tips de renata roa y en mi sitio de internet como www.renatarroa.com y semana con semana me encanta estar en este espacio compartiendo en estas cinco semanas por supuesto las leyes del pensamiento pero sobre todo consejos para moldear la vida que nosotros soñamos tener me encanta verte la siguiente semana